No te escapes de las sombras de ciudad La pepe de color murió No te escondas en el sonido que está en vos En el aire tu canción Voy a vos para sentir tu amor Voy a vos para hacer todo lo que quieras hacer Voy a vos Todo, todo el día voy a vos No te siento, no te escucho, ¿dónde estás? Me busco en cada lugar Si te pido que me olvides de verdad Es porque me quieres dar Voy a vos para sentir tu amor Voy a vos para hacer todo lo que quieras hacer Voy a vos Todo, todo el día voy a vos Siento tu voz Suena el tiempo Llevándome Tu encuentro Te detengo por amor En el tiempo Dejándome Sin aliento Para llegar a vos Quiero verte No te escapes de las sombras de ciudad La pepe de color murió No te escondas en el sonido que está en vos En el aire tu canción Voy a vos Para sentir tu amor Uy, jefe Y voy a vos Para hacer todo lo que quieras hacer Voy a vos Uy, jefe Como todo el día voy a vos Uy, uy, uy 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 Uy, uy, uy